Pues, amigas, amigos, ustedes lo pueden apreciar en la toma que estoy realizando, la imagen siempre dinámica del licenciado Samuel Hidalgo, presidente municipal de la Piedad de Cabadas, Michoacán. Licenciado Samuel, buenos días, ¿cómo está? Gracias, muy buenos días. ¿Cómo vamos en el tema, alcalde, de, pues, el crecimiento del flujo del nivel del río Lerma? Mira, hemos estado, nosotros tenemos algunas zonas muy revisadas e identificadas, y precisamente es una donde está, que se llama el malecón, este fraccionamiento que en su momento fue autorizado y que está precisamente al nivel del río. Hoy nosotros lo que tenemos que hacer es estar muy al pendiente de que este nivel no nos cause alguna inundación. Tenemos encharcamientos, nos han desfogado varias presas, como sabemos, la lluvia, la solís, pero también algunas de las lluvias fluviales que se han tenido y que estamos muy al pendiente. Hemos estado en contacto con ellos, apoyándoles con personal para que puedan con estas bombas charqueras estar rebombeando el agua. Estamos al pendiente con todas las corporaciones de auxilio, hemos tenido reuniones con ellos, pero el agua no ha bajado. ¿Por qué? Aún y que no ha llovido, las presas siguen desfogando, pero estamos muy al pendiente con la gente de que pueda esto disminuir. Vamos a estar en contacto y lo que tengamos que hacer para evitar posibles daños al patrimonio de los piradenses, en el caso específico de El Malecón. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias.